Nada puede impedir poner en marcha nuestro motor, alma y sangre Y en tus manos ya no hay tiempo, todo está en su corazón Va buscando aún su estrella, en las rutas su motor Revisado en tu interior, para salir en la mañana detrás del sol Y al ver que en la ruta y ante la sangre de tu pasión Busca el secreto que trae el viento, buscador El secreto de los fiel guarda bien en su verdad Ha renacido consoliendo, para mostrarme que soy muy atrás Bien atrás, revisando en tu interior, para salir en la mañana detrás del sol Y al ver que en la ruta y ante la sangre de mi pasión Cuenta secreto que trae el viento ¡Vamos! 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 Está todo en tu interior Para salir en la mañana Mientras el sol Y alerje en la ruta Lleve la sangre de tu pasión Busca el secreto que trae el viento Y va a salir Lleve la sangre de tu pasión